Hey buenas a todos aquí Wulnerers comentando y os traigo gameplay de Black Ops 2 Como estáis viendo es un gameplay con la SWAT, con selector de fuego Y ves que la llevo con el camuflaje Ghost, que bueno montonazo Y bueno os vengo a hablar sobre este supuesto trailer, video de lanzamiento que se ha subido hace prácticamente Bueno, de hecho ya ha subido un día entero, lo único que nadie se había dado cuenta Y lleva como, bueno, prácticamente ahora es cuando se ha dado a la luz y demás, ha salido a la luz Pero sin embargo, bueno, ya se ha confirmado que es falso, es decir, que es fake, que no es real Sino que es alguien que se aburría muchísimo y lo ha hecho Aunque sin embargo, hay que decir que está súper currado O sea, no sé si a lo mejor esto es de un trailer anterior, que saco Sony de alguna cosa anterior Como os digo, ya han utilizado esas imágenes, pero lo que son los actores, etc Es decir que, ostras, no sé, la idea es bastante original, ¿no? Si quieres hacer algo fake, lo haces de otra forma Pero bueno, no sé con qué propósito han hecho esto Porque en realidad solamente beneficia a la propia compañía Es decir, si tú generas algo sobre, no sé, es decir, ¿ahora quién estaba pendiente de la nueva Playstation? Nadie, ¿no? O sea, es decir, todo el mundo estaba esperando que dentro de justamente una semana saquen los nuevos Xbox Pero si ahora se empieza a, de repente, a hablar sobre la nueva Playstation 4 Ostras, pues creerá la Xbox, ¿no? De repente le quería todo el protagonismo y todo el hype que estaba generando la nueva Xbox Y de repente, pues sacan esto Por eso mismo, bueno, pues puede que realmente sea falso, no lo dudo, la verdad Pero sin embargo, me parece muy raro que nadie se haya currado esto para que sea falso Es decir, yo creo que alguien, o lo mismo la propia Sony ha hecho esto Porque se ha subido a un canal súper, digamos que anónimo Es decir, un canal que tenía un vídeo subido de Killzone Con el título en japonés, etc Y ellos mismos creo que han sido los que han cogido Y han hecho esto simplemente como campaña de publicidad, ¿no? Incluso muchas veces se hacen ellos mismos sus propias campañas de este estilo No descartaría, la verdad, sinceramente, siendo falso me da bastante igual si lo han hecho ellos o han dejado de hacerlo Pero bueno, creo que simplemente podría ser una posibilidad Pero bueno, voy a aprovechar esto porque hace, digamos, que una semana que llevan preparando, por así decirlo, un vídeo Recopilando información sobre novedades de la nueva Playstation Pero bueno, no tenía suficientes cosas de las que hablar como para hacer un vídeo entero, ¿no? Y lo primero es que, no sé si alguien se dio cuenta De hecho, dijeron la propia gente de Sony Que muy poca gente se dio cuenta De que en el lanzamiento oficial de la Playstation Solamente se veía el mando, evidentemente No se veía la consola entera De ahí con todos los chistes de la consola invisible, etc, etc Pero bueno, resulta que nadie se dio cuenta De que, es decir, todo el mundo estaba mirando la pantalla Y nadie se dio cuenta de que En las manos, por ejemplo, cuando estaban jugando al Killzone, etc Lo que viene siendo el mando Sabéis que tiene una pantalla de LED, si no me equivoco De 3 pulgadas Y creo que son esas las dimensiones Pero bueno, el caso es que Nadie se dio cuenta de que Esa pantalla iba cambiando de color En función de, digamos, que tenía varias funciones Y la voy a utilizar en el juego Es decir, en el Killzone 4, cuando estaban jugando Si tu personaje resultaba herido Pues la pantalla de LED pasaba de ser de color verde a color rojo Es algo súper absurdo, la verdad O sea, creo que ya se han hecho mil cosas Digamos, de ese estilo, incluso Bueno, que sin ir más lejos A lo mejor la Wii U O incluso la 3D Se tiene una pantallita que te marca Digamos que otros datos Pero, bueno Digamos que en este caso Es algo que creo que es bastante absurdo Es decir, darle una utilidad tan Es que literalmente es absurdo Pero bueno Digamos que esa es una de las cosas La segunda cosa es que Bueno, ya sabéis que el mando va a ser prácticamente igual De hecho, fue lo único que vimos de la consola El mando Y ya sabéis que iba a ser igual Solo que iba a tener un botón de comparte Aunque, sin embargo La gente de Sony se reservaba El, digamos que El privilegio O se reservaba Digamos que la opción De poder cortar Lo que viene siendo La opción de compartir Sabéis que tiene un botón de comparte En el cual tú le das Se graba un vídeo Y puedes compartirlo con tus contactos Pues esto lo habían quitado Lo cual significa que Esta elección del propio Digamos que el propio juego Es decir, imagínate que estás jugando Yo que sé A cualquier juego Estás justamente en el final O yo que sé Cualquier cosa sobre el juego Ya más avanzada Y le das con un botón compartir Y a todos los contactos Les destrozas el final ¿No? Es decir, no creo que esté permitido Porque sería bastante absurdo Y al igual que mucha gente dice Que, ostras, que bien Se va a poder hacer streamings directamente Desde la nueva consola Etcétera Creo que va a acabar ocurriendo Igual que Que, por ejemplo Ha ocurrido con el Call of Duty Es decir Todo el mundo estaba diciendo Ostras, que bien El nuevo Call of Duty Vas a tener la posibilidad De hacer streamings Sinceramente No he visto a nadie Hacer streaming Desde la propia consola Es decir Por si alguien no lo sabe Se puede hacer streaming Desde el propio Call of Duty Coge esa elección Que es hacer streaming A Twitch o a Youtube Y no he visto a nadie Hacer esos streamings O sea que por mucho Que la gente diga Ostras, que bien, que bien Que bien No vas a necesitar capturadora Realmente Eso va a ser igual de inútil O por lo menos eso creo yo Así que bueno Eso ha sido prácticamente todo Os he puesto unas imágenes Me imagino que durante todo el vídeo Mostrando la consola Que había Supuestamente Desvelado Que se había demostrado Que era falsa Pero bueno Os he completado un poco De información Sobre la nueva consola Así que nos toca esperar Justamente una semana Para saber Que ocurrirá con la nueva Xbox Así que ya lo dicho Si os ha gustado el vídeo Votadlo Y nos vemos en la próxima Un saludo a todos Y adiós